chica gamer me traiciona y por coincidente pasa esto vamos a ver, eso es un buen título, menos mal que no lo grabé TAH, no, como menos mal no, que mal que no lo grabé encima de la chica gamer, va, quita bueno, eso ya está a otro nivel vamos a ver, y por acá, vamos a jugar al lor, bueno, estoy jugando a mar de misterios bueno, estamos, no, estoy jugando a mar de misterios, no tengo con quien grabar por el momento vamos, coge, 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 coge no hay más oro, no hay más oro oee, padre de familia, Peter, Peter McKay es, Peter Griffin, bueno, Peter Griffin, no, pero, para los amigos, Peter McKay, eh, eh otra chica gamer, no confíe en la chica, y su sombra chica, chica gamer es un negrazo oh, mira, un, un rapero da, madre, drogadicto tenía que ser alguien que se haya muerto drogadicto muere por, por robar este, ¿cuántos oro, cuántos oro? eh, mira, el Peter McKay eh, ¿cuántas? no sé, pero bueno, este, vamos a buscar mira, otra vez el Peter oee, nada ¿quién chuchata? es esta estúpida eh, eh, el Peter McKay creo que necesito uno más de oro ah, que estúpido, me puse la flecha, que huevón, que huevón, merezco la muerte, soy un aborto más al hecho, esta madre, a ver, esta madre soy buenito, bueno, esta madre, oye, esta alguien con mi skin, ¿no? o me pareció, no sé no sé yo tengo uno de oro a ver, a ver, por aquí a ver, a ver, por aquí hombre, es un... vamos a ver si se puede hacer más oro, mira, que hay oro si el otro no está... sale más oro? puede ser el otro mucha escalera, ¿qué están en el estilo, no? esta madre estilo, chicha, me robas hoy que fue acá concha de tu vida mati eh, vamos a... no sale más oro, puto, por favor ay no me dejan salir por acá ay, ya murió uno toma de quién toma de Peter McKay ay, pues se cae un chingo de oro toma nueve ¿cuántos se necesitan? creo que son... no sé a ver creo que es el estirfo, ¿eh? me parece mi amigo Peter McKay eh, eh ay tamare, huevones tamare, vamos a otra partida no más bueno, este es el mapa que me tocó antes en el que gané yo es que este mapa que me es medio chiquito la gente se suele juntar, pues y bueno ¿QUÉ? bueno, antes que... bueno, 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 bueno esto se está saliendo de las manos vaya mierda partida de grabar bueno, ya que estamos aquí tengo que hacer los gols vale, ¿qué modo pensáis que hay que ganar? hay que, hay que tomar un gol es una mierda, uy ¿no? 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 ah, no puedo ¿sabes que sí? ¿sabes que? ¿sabes que? ¿no? no, ya no... no me salgo vale, yo... no, 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 no o sea, es un gol diría que es el más chiquito tamare este me va a matar no, 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 no no, 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 no o sí no, 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 no ah, bueno, yo pensé que debería ganar este... el sniffer, ¿vale? personalmente pero no está entre el sniffer y el otro bonfire pero... ¿por qué hay que ganar? no igual el 3-2 pero el que no ganar el igual es así el gol en el cobre que debería haber no, no, está porfío no tiene nada moda, pero el mapa no es grande ¡oh! ¡ay, que el perro! jaja jaja lo que se jugaba antes es, eh, Clash Royale y Clash of Clash entonces ahora es Doom The Night lo que se decía antes es Minecraft no, perdón Jake el perro lo que se dice ahora Minecraft jaja tamare eh, riguro y... oh, pensé que había ahora por aquí uy, pues... estuve viendo la verdad, no es Doom poner el buscador, no sé no se puede ser por acá qué rato pues no es tan grande como yo pensaba me apartaba madre 3, ganamos no hago nada no hago nada ni siquiera muero si, siquiera mental le va bueno, una más una más ahora sí la partida definitiva no, me voy de acá que esta buena no te va a matar bueno, aquí hay más puta, Misty este... ah, pues si es que está abullado si ha dado la vuelta oye, el puerto está abullado, ah puta, todos tienen capa menos yo eh, que se ha muerto puta, ya andamos, ya bueno aquí lo dejamos o sea, la estúpida se ha delatado mucho chicos aquí lo dejamos no te les ha gustado esta mierda del video porque no hemos hecho nada vale, por eso mejor jugamos un Sky Wars pero bueno hasta la próxima muchísima